La decisión se tomó teniendo en cuenta la temporada de alto movimiento comercial y la afluencia de compradores potenciales en el centro de la capital santandereana. Vamos a estar en el Parque Santander desde el día 4 hasta el 21 de diciembre con esta feria navideña y es la gente a quien se le ha comunicado y se ha interesado en participar. La convocatoria ha sido amplia, tenemos los vendedores informales siempre preguntándonos qué hay, para dónde vamos, qué podemos hacer, aquí les brindamos la información y aquí mismo se están gestando estas oportunidades para los vendedores informales. Este grupo está conformado por personas que se quisieron vincular a la denominada feria navideña a quienes se les garantizará la oportunidad de elaborar siempre y cuando se acojan a las medidas que establezca el municipio. La oportunidad de tener este espacio en diciembre que es un tiempo muy bueno para las ventas, entonces vamos a estar por 18 días en el Parque Santander, vamos a estar artesanos, personas que ofrecen productos de Navidad, comidas artesanales y muchos otros productos. Muy bueno porque ahí es donde vamos a adquirir, darle al cliente nuestro servicio para que conozca nuestros productos y así que ellos sigan comprando nuestros productos. Cada vendedor deberá pagar 2.000 pesos diarios para la preservación del espacio y tendrá derecho a una carpa, mobiliario básico y seguridad. En los próximos días habrá otras reubicaciones en Cabecera, Ciudadela Real de Minas y San Francisco Buiz.